Hola amigos, hoy nos encontramos en un nuevo punto de partida y esta vez los invitamos a un día de pesca y aventura en las playas del Pasamayo. Eres el fin del mundo, hechizo un volcán, para mí eres la manzana que jamás volveré. Nos habían hablado de un lugar interesante, cercano y que no representaba mayor gasto visitarlo. Ideal para los aficionados a la pesca, la caminata y la aventura. La zona, Pasamayo. Así es, Pasamayo. Con nuestro espíritu aventurero alborotado, nos dispusimos a conocerlo. Partimos de un punto en la Panamericana Norte, donde abundan los buses que se dirigen al Norte Chico. Luego de pasar la garita de control, a 5 minutos ya estábamos en nuestro destino. El kilómetro 51 de la Panamericana Norte. Estas curiosas formaciones de arena, talladas caprichosamente por el viento, son lo primero que llaman nuestra atención en el lugar. Junto a nuestro guía y amigo, un jovenzuelo de 73 años, don Jorge Garzón, de espíritu aventurero e incansable, observamos la zona por donde debíamos bajar. Iniciamos el descenso por la parte menos arenosa, a recomendación de nuestro experimentado guía. Pírala. El camino se hace pesado y uno se hunde en la arena a medida que se va avanzando. Es posible encontrar moles de sal entre la arena. ¿Ves? Sal. Es sal, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Bien salado, prueba nomás. Bien fuertes. Chupa, chupa. No hace nada. Por fin, pisamos tierra firme, la playa. She said, come over, come over, she smiled at me. Este lugar es conocido como playa de la marina. Desde aquí puede observarse parte del balneario. Existe una zona de playa y otra de peña. Camino hacia las peñas puede observarse esta impresionante silueta. Esta parte la encontramos densamente poblada de vida marina. Muchos de estos mariscos pasarán a formar parte de un delicioso ceviche o algún otro riquísimo plato. Pues hasta aquí llegan atraídos por estas especies pescadores artesanales y marisqueros, especialmente en las zonas cercanas del norte chico, en busca de barquillos, lapas, erizos o lo que denominan puño o pata de cabra. Intentamos demostrar a este escurridizo crustáceo que somos mucho más listos que él. Y vaya, sí que nos tomó tiempo el hacérselo saber. Cuidado con la tenaza. Don Jorge, quien es aficionado a la pesca desde muy joven, acude al lugar un par de veces a la semana. Él acude provisto de todo lo necesario para pasar un día de pesca. Incluso, él mismo diseña y prepara parte de su equipo. Hemos llegado ya a la playa de la marina y estamos acá con Don Jorge, quien nos va a indicar la forma como se realiza habitualmente la pesca. ¿Cómo se realiza la pesca, Don Jorge? Bueno, primero se hay que sacar la carnada de la arena, se saca el muimui. Hay tres tipos de muimui, o el blando, la muda y el duro. Y generalmente se usa el blando. Después de usar el blando es cabalmente para todo tipo de pescado. Y el duro generalmente se usa para la chita. Para la pesca se necesitan cordeles, que se usan, que los venden en el centro de Lima, más un calcal para sacar la carnada, y anzuelos y plomo. Ese es todo lo que se necesita. ¿Y el material que está usando usted actualmente, cuál es? ¿Cómo se llama? Esta es una red vieja, que yo lo he hecho un calcal. Para usar el plomo para la peña, se usa este tipo de plomo. Que se llama antitraba. Ahí está, pueden verlo. Ese se llama antitraba. Bueno, cuando, por ejemplo, un pescado grande le pica y no tiene una protección en el dedo, le puede cortar el hilo, el dedo, y le hace una herida, ¿no? Entonces, para eso nosotros hacemos de jebe un dedal, que se llama dedal, y nos ponemos en esta forma. Entonces, así uno puede aguantar el cordel. ¿Y los tipos de peces que se pueden conseguir acá en esta zona, cuáles son? La chita, el muimú, lenguado, mojarrías, mimís, pintadillas, un montón de clases de pescados. Nos dijo también que el truco para una buena pesca consiste en tirar más lejos. Algo parecido intentó nuestro amigo Ángelo. Lástima que la noche le viniera encima. No solo belleza, aire puro, peces y mariscos nos ofrece esta zona, sino también materia prima para ganarnos algunos solcitos. Así es, nos dice don Jorge, si se tiene un poco de creatividad o ingenio, hasta las rocas son útiles. Pues él ha elaborado bellas grutas tan solo con lo que encontró tirado en la playa. Pero no todo es color de rosa. El mar en esta zona a veces es muy agitado y puede jugarle malas pasadas a los pescadores. Parece que nuestro amigo Ángelo pescó algo. Ah, se trata de un borracho. Claro, como no, solo así podía pescarlo. Con un poco de suerte conseguimos algo para el almuerzo y qué mejor que prepararnos un riquísimo cevichito. Nuestros chefs cinco estrellas se pusieron manos a la obra. El resultado, mmm, ya no ya, hasta con muy muy. El único inconveniente es que se te puedan escapar del plato. Eso sí, cuidado, no recomendamos prepararlo con el borracho, pues si no quieres darte una larga siestita. ¡Suscríbete al canal! Para disfrutar de la belleza del paisaje, pescar o caminar sobre las peñas, vale la pena visitar este lugar. Es hora de partir. Y como alguien dijo, y si no lo dijo, lo digo yo, todo lo que baja tiene que subir, iniciamos el lento pero seguro ascenso. Chao, nos vamos un poco tostaditos. Pero antes, los invitamos a encontrarnos en un nuevo punto de partida.